Si es que le encuentres sola a sola, entonces te diré lo que la quiero ¡Vamos! Cuenta un beso que ponga yo en su boca Sabrá que así la quiero de verdad Maldita, maldita, tu boca yo quiero besar Maldita, maldita, contigo me quiero casar Mira con vosotros, tú debes amarrarte y joderme en la marrilla y besarte Que solo maldita Dios Mira con vosotros, tú debes amarrarte y joderme en la marrilla y besarte Que solo maldita Dios ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta las seis de la mañana! Mira con vosotros, tú debes amarrarte y joderme en la marrilla y besarte Que solo maldita Dios Mira con vosotros, tú debes amarrarte y joderme en la marrilla y besarte